Otras canciones que vienen aquí es Cuando te mires al espejo Si, es una canción de aquella persona que se enamora, está enamorada de la persona Y dice que cuando te mires al espejo, quiero que la mires fijamente O sea, está enamorada de su compañera, es una canción muy bonita Que también, sí señor Excelente, y el dinero no es todo también Ese fue el primer éxito que yo grabé ¿Sí? Sí, ese fue el primer éxito que yo grabé ¿Composición suya? Sí señor Ok El dinero no es todo, es aquella persona que cree que con todo el dinero del mundo Pero el dinero no lo es todo, sí hace mucha falta, por supuesto Siempre hará falta Y me gustan todas, estas de coquetería Ella es la que me gustan todas, me gustan de 15, me gustan de 20, de 30 y 40 Yo que puedo hacer Sí, es una canción que habla de, así como mi compadre, que le gustan todas las mujeres Claro que sí, muy bonito repertorio y está muy bien lograda la carátula Obsérvenla, ya ahí la pueden ver plenamente en el televisor, en su computadora, en su tablet A través de la internet Latido de amor Sí Con más corridos Y con más corridos Jesús Guerrero y Jesús David Guerrero, los reyes de la frontera ¿Cuántos integrantes son los de la agrupación? Somos siete con mi hijo Somos siete integrantes ¿Familia o amigos? No, amigos Está César González, que es un gran amigo, que empezó conmigo esta carrera Ya lleva conmigo cinco años Y los otros muchachos han sido, que han venido uniéndose a este hermoso trabajo De continuar con la música norteña Y ahí vamos, somos siete con mi hijo Perfecto, ¿E hizo alguna carrera musical usted? ¿Estuvo con otras agrupaciones de chico? ¿Participó con otros talentos musicales? Bueno, este cuento de la música, gracias a un tío, por cierto, tío de cariño, porque de verdad él no es tío mío de aquí de Bogotá Ajá Él fue el que me impulsó por esto, porque hace muchos años atrás, por ahí en una ocasión íbamos de camino por allá Que ayer me lo estaba recordando, que comiendo zapotes, comiendo fruta de zapote Ajá Y que yo comencé a cantar y me dijo, uy sobrino, ¿cómo cantas? Bueno, resulta que en Cúcuta hubo un... de aficionados Algo un concurso de aficionados, y habíamos como 80 aficionados Y él me escribió para que yo empezara a cantar ahí Y él no canta, pero él se escribió porque yo no me atrevía a pararme en un escenario a cantar Y resulta que... Le va a pavor Sí, pues dígame, el micrófono, eso era increíble Y me escribió y quedé de tercer puesto Y ahí empezó, entonces los muchachos que tocaron ahí, que era un mariachi Por cierto, cantaban música mariachi Ellos me nos quedamos a grabar y eso, ahí comenzamos a grabar Y yo comencé a grabar y me quedé un tiempo porque de verdad no... Y después hace 5 años, y yo bueno, voy a... Lo hice como por hobby, voy a grabar música norteña, que es lo que a mí me ha gustado Y ahí, gracias a Dios, ya vamos con el apoyo de todos ustedes Que de verdad que ustedes son los que lo ponen a uno donde uno pueda llegar Y gracias a ustedes, pero de verdad que así empezó mi carrera Claro que sí, que bueno Y Jesús David, bueno, ya seguramente usted con toda esta experiencia adquirida musicalmente Lo va a tener en cuenta para incluirlo en un conservatorio, para que eduque su voz Para que aprenda mucho más de este bonito arte, ¿no? Sí, mi hijo de por sí le gusta mucho la carrera musical Él está estudiando, ya está estudiando música Y bueno, él es enamorado de su música Sí, es cierto ¿Y él toca algún instrumento? Está estudiando piano Él tiene varios instrumentos porque lo primero que quiso estudiar fue acordeón Sí Y bueno, por ahí Aruña me llevó, tengo acordeón Ahora está estudiando piano, tiene guitarra, tiene todos los instrumentos Tiene esta trompeta porque le gustan todos los instrumentos Me hace comprarle los instrumentos y ahí vamos Pero está estudiando piano y va muy bien Tiene un excelente profesor Y va muy bien mi hijo cuando le estudia la música ¿Y la mamá que le dice lo apoya? ¿Quiere que sea un gran músico? La mamá feliz, claro, de ver a su hijo Mi hijo ha internado con artistas, ya Uriel Henao ¿Ah, sí? Sí, ya ha integrado con buenos artistas Y el año que viene lo vamos a la voz Kicks Kicks Un saludo a mi amigo Uriel Estuvimos la gran oportunidad el 30 de diciembre de 2017 Sí Él estaba, bueno, estuvimos nosotros también a mi agrupación en Chinacota En Durania, perdón Estábamos en Durania, Feria de Durania Y él, como conocía a mi hijo, quería que mi hijo cantara con él dos canciones Y estando yo con mi hijo, pues por supuesto me llamó a la tarima para que interpretara una canción con él Y muy contento Uriel, le gustó mucho Y un gran saludo para mi amigo Uriel, que de verdad es un gran maestro de la música popular Y tengo mucho que agradecerle porque de verdad siempre mi estilo de meterme a la música norteña es por el maestro Uriel Henao Muy bien, excelente Regálenos un pedacito, esta la interpreta usted, ¿no? Micolobi, Venezuela Sí, señor Ok, un pedacito para nuestra gran audiencia del canal de OZ Producciones Para que sepan cómo está esta canción grabada con el sabor y bueno, la voz, por supuesto, de Jesús Guerrero Qué problemas tan berracos los que tiene Venezuela Deportan a colombianos mandándolos pa' su tierra Y eso que somos hermanos, nos tratan como ellos quieran Excelente Muy bien, Jesús Le agradecemos mucho por estar con nosotros en este espacio del canal de OZ Producciones Bueno, se invite también, por supuesto, a la gran audiencia de la internet A que visiten los videos, ¿cómo los pueden encontrar y con qué títulos? Como los reyes de la frontera Como los reyes de la frontera Ajá, sí, porque ese estrato no existe Sí, 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 eso no existe Entonces, a mi Santa Madre Y cuando te mires al espejo También tenemos El dinero no es todo Y me gustan todas Eso están en... Ya en DVD Sí, señor, en YouTube Perfecto Y también quiero que sigan nuestras redes, nuestras redes sociales Y el número telefónico para el contacto, para presentaciones en cualquier parte de Colombia El 321-478-7104 321-478-7104 Muy bien, claro que sí Muchas gracias entonces por estar con nosotros en el canal de OZ Producciones Muchísimas gracias a usted Gracias por esa bonita oportunidad De verdad que estamos muy agradecidos Nos vamos con el corazón lleno de aquí, de esta maravillosa tierra de Bogotá Que nos ha recibido con los brazos abiertos Muchísimas gracias por ese espacio Y de verdad que muy prontico estaremos visitándonos nuevamente Muy bien, con gusto A Jesús Guerrero, a Jesús David Guerrero Su hijo que se está preparando para ser un gran cantante, un gran músico Y que el próximo año o en la próxima temporada De un programa de televisión del canal Caracol Seguramente estará presente Le deseamos muchos éxitos Al igual que a todos los miembros de su agrupación y a su familia Jesús Guerrero Los Reyes de la Frontera Música norteña, música popular Para que la disfruten Encuéntrala ya en YouTube Ya al término de este video Usted va y consulta los videos De Los Reyes de la Frontera Con gusto y cariño Para el canal de OZ Producciones Otoniel Zapata Murillo Hasta la próxima Música Música ¡Suscríbete!